Laura, Esther, dice, tengo el pasaporte vencido y tengo cita para los biométricos, para el TPS, soy venezolana. ¿Puedo hacerlo con el pasaporte vencido? Claro que sí, Laura. Estados Unidos, escuchen bien, compartan esta información a la comunidad venezolana, o si tiene amigos o familiares de Venezuela que están en Estados Unidos, o inclusive están en Venezuela y tienen un pasaporte vencido. Estados Unidos reconoce ese pasaporte por cinco años adicionales. Entonces, un ejemplo, venció en el 2020 para Estados Unidos, ese pasaporte tiene vigencia hasta el 2025, cinco años adicionales. Entonces, tranquila, lleve eso y una identificación si la tiene. Adicional sería genial si la tiene, si no el pasaporte vencido. Gracias.